... Hola, amigos. Bienvenidos al Curso de Español. Laura, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender a identificar el tipo de vivienda. Esto es un chalé. Laura, ¿tú vives en un chalé? No, yo no vivo en un chalé. Yo vivo en un piso. ¡Ah, un piso! ¿Es tu piso? Sí, es mi piso. ¿Y tiene cocina? También vamos a aprender a describir una vivienda. ¿Tu piso tiene cocina? Sí, tiene cocina. ¿Y tiene baño? Claro, tiene cuarto de baño. Y, por último, vamos a aprender a valorar una vivienda. O una casa. Generalmente usamos casa para hablar de nuestra vivienda. ¿Vamos a casa? No, ahora no. Vamos a valorar esta casa. Es una casa muy grande. Sí, ¡qué grande! ¡Qué bonita! Este es el piso de Lucas. ¡Qué pequeño! Vamos con Lucas y sus amigos. De acuerdo. Pero antes, atención a la palabra vender. Vender. Este señor vende pan. Este señor vende viviendas. Muy bien. Ahora, atención a nuestra primera pregunta. Este es el señor Ordaz. Pero, ¿qué vende el señor Ordaz? ¿Chales? ¿Pisos? ¿O apartamentos? Elena, por favor. Elena, por favor. El señor Ordaz necesita un hotel. Muy bien. Acompáñeme. Le voy a presentar a Lucas y a Antonio. Antonio, Lucas. Os presento al señor Rafael Ordaz. Buenos días. Buenos días, señor Ordaz. Mucho gusto. Encantado de conocerlo. El señor Ordaz vende viviendas. ¿Es un chalet? No, señor. ¿Un apartamento? No, señor. Es un piso. Ah, usted vende pisos. El señor Ordaz desea una campaña publicitaria. Rafael, por favor. Bueno. Por supuesto, Rafael. Gracias. Gracias. ¿Y el piso tiene cocina? Sí. Aquí hay una cocina. También tiene un baño. Aquí. ¡Qué bien! Estás en pisos Ordaz. ¿Y tiene sala de estar? Sí, naturalmente. También tiene un dormitorio. Aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a pisos Ordaz. Perdón. No hay hotel para el señor Ordaz. ¿No hay hotel? No. Todos los hoteles están ocupados. Bueno, no hay problema. Sí, sí hay problema. ¿Dónde va a dormir usted? Lucas tiene un piso. Es verdad. Tengo un piso. ¿Usted se viene a mi piso? Gracias. Eso esté muy amable. Muy buena idea, Antonio. Muy buena. ¿Recuerda la pregunta? Es esta. No. Este es el señor Ordaz. Pero... ¿Qué vende el señor Ordaz? Chalés? Pisos? O apartamentos? No, señor. Es un piso. Ah. Usted vende pisos. Vemos que hay distintos tipos de vivienda o casas. ¿Sabemos identificar el tipo de vivienda? Sí, ya sabemos identificar el tipo de vivienda. Vemos que hay distintos tipos de vivienda o casas. Aquí tenemos un chalé. Un chalé es una vivienda independiente. Un piso es una vivienda en un edificio. Es un piso. Y aquí tenemos un apartamento. Un apartamento es una vivienda pequeña en un edificio. Es un apartamento. También sabemos describir una vivienda. ¿Y el piso tiene cocina? Sí, aquí hay una cocina. También tiene un baño. Aquí. En una casa hay distintas habitaciones. Sí, una casa tiene distintas habitaciones. Utilizamos hay. Y tiene. Podemos utilizar hay y tiene para describir una vivienda. Hay una sala de estar. Tiene dos dormitorios. Hay una cocina. Tiene un cuarto de baño. Ahora vamos a escuchar a unas personas identificar su vivienda. Y a describir su casa. Es una casa grande. Sí, es un chalé. Mira, ese es mi piso. Ah, y tiene terraza. Sí, y dos dormitorios. ¿Y cuántos cuartos de baño tiene? Dos. Este es el recibidor. Aquí tenemos el salón, que tiene el sillón y el televisor. Esta es otra habitación y la terraza. Atención a las nuevas palabras para describir una vivienda. Salón. El salón es la habitación donde se reúne toda la familia. La terraza es luminosa. Sí, es una terraza muy bonita. Hay más palabras para describir una vivienda. ¿Tiene televisión? Sí, tiene televisión. También tiene frigorífico. Y tiene ducha. Escuche. Un momento. Antes, atención a las palabras sucio y limpio. Sucio. Limpio. Ahora sí. Atención a la pregunta. ¿El piso de Lucas tiene frigorífico? Sí, tiene frigorífico. No, no tiene frigorífico. Qué bonito. Qué amplio. No es muy amplio. Es pequeño. Tiene dos dormitorios. Pero es muy luminoso. Esta es mi madre. Dolores. Rafael, un cliente. Encantado, señora. Mucho gusto. ¿Se queda usted a dormir? Hay un dormitorio para usted. ¿Y Lucas? Sí, mamá. Sal a comprar pan, por favor. Sí, mamá. Hasta luego, Rafael. Hasta luego, Lucas. ¿Qué sucio, no? ¿Qué sucio, no? ¿Sucio? No. Es un piso muy limpio. Sí. Qué limpio, qué bonito, qué elegante, qué cómodo. Pues yo quiero un piso más limpio. Pues yo quiero un piso más limpio. Limpiar es importante. El piso es nuevo y bonito, ¿no crees? Sí, señora. El piso es muy bonito. ¡Mamá! El señor Ordaz es muy amable. El señor Ordaz es un cliente. No puede limpiar el piso. Tienes razón. Es mucho trabajo para una persona. Adiós, hijo. Adiós, señor Ordaz. ¡Adiós! Por favor. No pienso limpiar más. ¿No piensa limpiar más? No. No pienso. Más. No pienso más. No pienso más. Sí. No pienso más. Piso sordaz. No pienso más. Piso sordaz. No. 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 Valora el piso de Lucas. Escuche. No. 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 No tienes terraza, pues eres un buen piso. ¿Esa casa es muy cara? Sí, es muy cara, porque es muy grande. ¿Y qué bonita es? Sí, muy bonita. El pasillo es un poco estrecho. La cocina no es muy grande. Pero el salón es muy amplio. El dormitorio es bonito y cómodo. El baño está al lado del dormitorio. Y esta es otra habitación y tiene una terraza muy luminosa. Vemos cómo valorar una vivienda. Es un piso grande. El pasillo es un poco estrecho. El dormitorio es bonito. ¿Y tu casa, Laura, es muy grande? No, es un piso muy bonito, pero no es muy grande. Vamos a ver la casa de Laura. Esa es nuestra actividad. Muy bien, voy a nombrar habitaciones y objetos. Usted debe nombrar habitaciones y objetos antes que Laura. ¿De acuerdo? Comenzamos. Esta es mi casa. Tiene cinco habitaciones. Tiene una cocina. Tiene un cuarto de baño. Tiene dos dormitorios. Y tiene una sala de estar. En la sala de estar hay un sofá. Hay dos sillones. Tiene Hay una mesa. Y hay un televisor. por favor. Me gusta tu casa, Laura. No es muy grande, pero es mi casa. Volvemos en el próximo programa. ¿A este mismo estudio? Sí. ¿Te gusta el estudio? Sí. Es muy bonito. Es amplio y luminoso. Puede repasar lo aprendido con las actividades multimedia del curso. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.